¡Cá hay toda! ¡Cá hay toda! ¡Seguro perro! ¡Seguro wey! ¡Vamos! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡Hay que vengan contigo! ¡Vengan! ¡Un abajo y una arriba! ¡Esto! ¡Bien! ¡Que él venga! ¡Que él venga! ¡Vengan a los que él venga por ti! ¡Vengan! ¡A huevo! 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 ¡A huevo puto huevo! ¡Esta puede! ¡Sáquenle a lengua! ¡Sáquenle a lengua! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Ey! ¡Perro! ¡Perro! ¡Huevo mijo! ¡Así es! ¡Ey! ¡Cara de malo! ¡Cara de malo! ¡Ey! ¡Cara de malo perro! ¡Perro! ¡Cara de malo! ¡Eh! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Fíjese! ¡Ey! ¡Ey! ¡Perro! Fíjate cómo está pa! ¡Fíjate cómo está guay! ¡Fíjate cómo está cabrón! ¡Bien hecho cabrón! ¡Gracias!